Hay muchas pruebas en el camino, nunca me voy a dar por vencido Hay que perseverar, en esta lucha no nos van a derrotar, siempre pa'lante no hay marcha atrás Con mi Señor no me detendrá ¿Y quién diría que estos dos se unirían? Llevando el mensaje y exaltando al Mesías Aunque muchos no creían y se reían pensando que estos dos no llegarían Se equivocaron porque Dios, el que nos guía, el que no está en la victoria, día tras día Por eso mi corazón en Dios confía, aunque venga la tormenta y los malos días Como Elías, Señor te hacemos un ruego, que a nuestros enemigos tú los dejes ciegos Que sepan que eres real, no eres un juego, úsanos para tu voz y responde con fuego ¿Y quién diría? Que un niño en el monte se uniría ¿Y quién diría? Porque Dios, el que nos guía ¿Y quién diría? Que estos dos jóvenes no serían ¿Y quién diría? Por eso mi corazón en Dios confía Muchos son las pruebas, muchos los cantazos, muchos comentarios que a diario escuchamos Aunque fallamos porque somos humanos, no levantamos, seguimos caminando Otra cautelación, mira donde estamos, Dios ha respaldado a estos dos hermanos El esfuerzo de nosotros no ha sido en vano, muchas son las tiras que han salido del pecado ¿Y quién diría? Que vención a los profetas, así lo venceré ante todas mis pruebas Willy, man y monte que se entera el mundo entero, úsanos para tu voz y responde con fuego ¿Y quién diría? Que Willy, man y monte se unirían ¿Y quién diría? Porque Dios, el que nos guía ¿Y quién diría? Que estos dos jóvenes no serían ¿Y quién diría? Por eso mi corazón en Dios confía Yo, 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 Manny Montes, Yo, Willow, ya tú sabes, Los Íbaros Hey, Afueber, ¿Quién diría? Que hasta aquí llegaríamos Pero mira, por paz, la gloria del Rey Cristo Por su gracia, por su gracia, su misericordia Hay muchas pruebas en el camino Nunca me voy a dar por vencido